San Vicente, mi pueblo natal. Es la exposición que presenta el artista Zambrano Molina en la Casa de la Cultura Emilio Pradilla González de Barichara. Zambrano Molina, apóstol de la belleza y el paisaje, es quien ha inmortalizado en sus lienzos el paisaje y los pueblos graves y ceñeros de Santander, principalmente en cuanto se refiere a San Vicente de Chucurí, la contemplada y amada tierra de su nascencia. El conjunto de sus cuadros forma la biografía en colores de ese altivo y singular departamento. Es el retratista insuperable del paisaje, del de Santander principalmente. Todo allí es suave, transparente, delicado, tino. Los colores apenas insinúan y hasta la misma claridad aparece graduada puesta con suma economía. Allí encontramos las armonías inefables del claro oscuro, las armonías penetrantes e infinitas del alma. Así escribió Vicente Landínez Castro, historiador sobre la obra de Zambrano Molina. Zambrano Molina ha realizado diferentes exposiciones en Venezuela, como en la Sala de Artes, en el Country Club, en el Círculo Militar en Barquisimeto y en otras galerías y lugares de este país. También en las ciudades de Bucaramanga, Medellín y Bogotá, como en su tierra natal. Ha obtenido premios y distinciones, entre ellas el primer premio en el Círculo Militar en Barquisimeto, Venezuela, en 1975. Mención honorífica, Sacramento Tristancho, en San Vicente de Chucurí, en el año 2006, entre otras. Aprecie esta exposición en la Sala 1 y 2 de la Casa de la Cultura, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Mayor información en el celular 313-495-8349, en la página web www.baricharavive.com, en la sección Arte, o en su sede en el Parque Principal de Barichara. Gracias por ver el video.